qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo de ganando cripto monedas gente hoy les traigo mi top 3 de cripto monedas de nfc que trabajan con proyectos de nfc prácticamente todo y en primer lugar les voy a hablar de ngin coin ngin coin una moneda que no valía absolutamente nada hace poco 0.07 o 0.1 0.01 punto 07 o sea no valía prácticamente nada y ahora vale 2.46 dólares mucha gente le dio visión a esta moneda yo la llevaba conociendo desde antes no invertí lamentablemente en esta moneda porque no pensaba que los nst fueran algo tan grande como lo son ahora y ahora está yendo muy bien a la gente gracias a los nft ngin tiene varios juegos que están corriendo en su cadena como son los relic six dragon 9 live arena y muchos más juegos luego vendría wax wax también tiene varios juegos en su cadena de bloques y aquí y no me quedé atrás porque porque compré ahora y la verdad es que estoy guardando varias varios nft en esta cartera porque dije bueno si ngin subió así de esta manera wax que para mí es la segunda más conocida seguramente también va a tener una subida parecida la verdad compré algunos wax y no ha subido aún ha subido un poco pero estoy seguro que en unos meses más adelante podría subir una que también es muy buena pero no muy conocida es fantasma fantasma creo que el único problema que tiene es que rc20 y los rc20 están teniendo un problema muy grande ahorita que son las comisiones de ethereum pero el resto también tienen un grandioso proyecto vamos a abrir las páginas web de cada una de estas plataformas para que las conozcamos un poco más como pueden ver ngin se especializa totalmente en nft y más que todo en el área de los juegos hace poco salió este juego angie angie rush y es como un rompecabezas prácticamente o algo así eso pude entender y van a traer nuevos juegos a futuro además de eso también firmaron con atari por lo que pude ver y por eso también van a traer cosas de atari es una marca muy grande y que ya conocemos de hace mucho tiempo además de eso te van a traer una tecnología pronto que se llama infinity que también va a estar muy buena hable de eso en uno de mis vídeos y dije que probablemente esta moneda suba cuando suban esa tecnología vamos con wax wax como pueden ver tiene muchos nft algo diferente y me gusta mucho eso wax realmente también es bastante rápido su moneda su comisión es súper baja realmente para mí me gusta más wax que engine pero engine en su cadena tiene mejores proyectos así que por eso engine está más arriba ahorita sin embargo wax también va a traer buenos proyectos a futuro y seguramente puede que suba como pueden ver aquí tienen la hoja de ruta del 2021 y ellos tuvieron un contrato con can con engine tuvo con atari pero wax con can con seguramente esto es algo grande para la industria de las criptomonedas y para los nft van a venir nuevos cosas diferentes va a salir hasta una aplicación móvil por lo que veo y mejoras en la cartera wax realmente me gusta muchísimo parecen ser los creadores y ahora vamos con fantasma es otra blockchain de nft nfts y también se va a encargar del gaming algo malo que tiene es que no tienen un juego relevante que les haga subir el precio sin embargo conozco ya un juego por ahí que va a salir que se llama cruzader dynasty y va a correr en esta cadena que realmente me llama la atención porque podría ser subir sus precios sin embargo ha subido últimamente muchísimo muchísimo en un año en un año ha subido ya 4.300 por ciento así que muchísimo a ver les enseño el juego que yo podría salir cruzader dynasty este es el juego que podría salir en esa blockchain tiene muy buena pinta buenísima su pinta va a ser activo un battle royal me parece y van a ver artículos en este que les va a poner poder poner a tu guerrero además de eso tengo varias noticias para la industria de la nfc no solamente mis tres proyectos favoritos y una de las noticias es que gushy estaría considerando incursionar en el espacio de la nfc esto estaría buenísimo ya que gushy es una página gigante de la moda y de la ropa seguramente si esto pasa esta noticia podría dar a conocer aún más lo que son los nfc el arte y mucho más también cardano quiere incursionar o parece que las desarrolladoras quieren incursionar en el mundo de los nfc esto si esto sucede cardano ya saben que ha tenido un subidón últimamente no valía mucho y ahora vale muchísimo y si esto sucede realmente cardano se subiría muchísimo más de lo que ha subido últimamente así que cardano esperemos que haga esto o desarrollar el cardano esperemos que hagan esto y siga subiendo los proyectos blockchains además de eso es noot dog el famoso rapero y si no va a tener un token seguramente a alguien por ahí le va a hacer algún nfc o algún token aquí dice en una entrevista con vanity fair publicada el viernes snoot dijo que recientemente oferta de toques no fungibles o nfc a través de crypto.com o sea que snoot dog compra nfc pero no será su única contribución al espacio crypto no es el único rapero que ha hecho esto esto también lo hizo 50 cent y se llenó porque tenía bitcoin y ahora el famoso rapero snoot dog se viene con los nfc realmente no está nada mal me gusta muchísimo esto como pueden ver miren acá ahora ya tiene su propio snoot dog cript o algo así y gente estas son todas las noticias y conocimiento que tengo desde nfc y todo este movimiento que está ahorita revolucionando el mercado son los nfc la nueva fiebre de nfc no me voy sin antes decirle que le den like suscríbanse comenten algún proyecto si gustaría que se los comentara o que los viera o les gustaría que viera algún proyecto que les parezca colóquenlo en los comentarios y yo lo voy a ver lo voy a comentar en un vídeo y claro que sí si me parece malo lo diré y si me parece bien también lo diré y gente like y suscríbanse hasta un próximo vídeo y y y y y y